Ahí está, ahí está, está parando la yunza, la yunza, la yunza, la yunza del primer yunza millonario. Ah, por ahí está ya, un jarichis, manachur, micur, jankichis, caldo de motita truchata y venatamana calpa y hoja. Con soga, soga tiene que ser, a ver, un alcance, don Anasto, no importa, saca ese cordón, ahí tiene una soga, pero además arriba, con soga para que puedan jalar y... ¡Vamos! ¡Sumas carnaval! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Sumas carnaval! ¡Ay, ya están chizos yuchatas! ¡Canasco! ¡Las encanto de la boleta! ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Aumenta el volumen al compás del carnaval! ¡Aumenta el volumen al compás del carnaval! ¡Aumenta el volumen al compás del carnaval! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 a ver, un chaote, un chaote ya en pena! Típico de nuestro pueblo de Bezaia, caramba. Típico de nuestro pueblo de Bezaia. 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 Típico de nuestro pueblo de Bezaia.